de seguridad, se siguen dando los problemas día a día, mañana a mañana y durante varias horas en que se hacen las largas filas y salimos a preguntarles a los fronterizos la forma en que se desesperan, qué es lo que sienten y nos dijeron lo siguiente, Román. Pues todavía sigue habiendo mucha gente que se sigue metiendo, ellos se las ingenia, pero de alguna forma ingresan al carril. Más que nada por el respeto a las demás personas que se hacen la fila y hacen el sacrificio de levantarse más temprano de lo que usualmente harían y más porque la fila crece y crece cada día más. Muy bien, o sea, porque siempre, o sea, nosotros agarramos nuestra línea y ahí vamos y siempre cuidarte de que se va a meter alguien y tanta gente que abusa tanto. Fíjate, Román, que dicen y hacen una petición los juarenses que les hicimos la entrevista y nos dicen, le pedimos al gobierno que las sanciones sean más severas. Hazme favor, Román, que las sanciones sean más severas en contra de los automovilistas que se quieran meter a la fila y, bueno, pues esto nos habla del gran problema que representan los puentes internacionales aquí en Ciudad Juárez. ¿A qué se debe que tanta gente va a la vecina ciudad? Es multifactorial. Amistades, familiares, de compras, gente que trabaja aquí en Juárez y vive en la vecina ciudad, simple y sencillamente, en tiempo y momento. La información, Román. Que, por cierto, alguna vez una persona dijo, ¿y qué regalan allá? Se quedaron callados muchos. Por cierto, también siempre hay un prietito en el arroz y nos dicen, oiga, espéreme, no se puede generalizar porque hay unos oficiales que son caladitos, abusones, prepotentes, multan sin haber motivo y cosas por el estilo. Claro está. De todo hay en la vida, en la viña del Señor. No se te olvide eso, Román. Gracias por tu reporte. Gracias. El conductor de un auto Dodge Charger color negro.